Dios sigue haciendo maravillas en medio de nosotros. Tenemos un Dios todopoderoso. Es un Dios de milagros. Usted y yo debemos saber y recordar que el mismo Dios que hizo todos estos milagros en el Antiguo Testamento sigue siendo nuestro Dios hoy. No hay nada imposible para Él. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Imagínese usted cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, había que cruzar el río Jordán. Y Dios les dice a través de Josué, el nuevo líder, prepárense, santifíquense, conságrense, porque el día de mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Ya los israelitas habían cruzado el Mar Rojo cuando salieron de Egipto de la esclavitud. Habían visto el poder de Dios para hacerlos cruzar en seco, abriendo en dos partes el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar y cerrándolo de nuevo para que Egipto no los pudiera perseguir. Habían visto también las diez plagas milagrosas con las que Dios había destruido prácticamente la necedad del farabón y de Egipto de no querer dejar ir al pueblo de esa esclavitud y de esa opresión. Israel conocía bien el poder milagroso de Dios. Es un Dios hacedor de maravillas. En el desierto los había guardado de día y de noche en una columna de nube y de fuego. Había provisto milagrosamente el maná pan que descendía del cielo, con el cual los alimentó 40 años. Su calzado no se desgastó. El Señor los defendió de todos sus enemigos. Jesús hizo milagro tras milagro. Él sanó las aguas amargas. Él sacó agua de la roca. El poder sobrenatural de Dios es para bendición de su pueblo. Y ahora en Josué capítulo 3, el Señor hace maravillas deteniendo las aguas del río Jordán, de manera que la parte de abajo se secó por completo y los que sostenían el arca del pacto estuvieron parados firmes en tierra seca mientras el pueblo cruzaba el río Jordán. ¿Quién hace estos milagros si no solamente un Dios todopoderoso? Y en el Nuevo Testamento vemos al mismo Dios todopoderoso haciendo milagros. Jesucristo venido a esta tierra para salvar a los pecadores, haciendo milagros de misericordia, de sanidad, de liberación, de provisión, de multiplicación. El Señor Jesucristo es nuestro Dios de maravillas, es un Dios de milagros, es un Dios sobrenatural y es un Dios todopoderoso. ¿Qué imposibles estás enfrentando hoy? ¿Cuáles son tus ríos Jordán que debes cruzar? ¿Qué situaciones imposibles, qué montañas se te han atravesado en tu vida hoy? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra? Qué maravilloso es saber que ese Dios de maravillas, ese Dios omnipotente de milagros, está de nuestro lado y Él puede mover esas montañas milagrosamente. Así como creó todo de la nada con el poder de su palabra, el Señor tiene ese poder creativo y milagroso a tu favor. El mismo Dios que es poderoso para salvar, también es poderoso para sanar, también es poderoso para hacer milagros, Él es poderoso para reconciliar matrimonios, es poderoso para romper cadenas de adicción, es poderoso para transformar nuestro corazón, librarnos de pecado, de ataduras, de cadenas, de resentimiento, de temor, del egocentrismo. El Señor se glorifica en nuestras vidas con su poder sobrenatural. Estás luchando contra Satanás, contra el mundo, contra tu carne, sientes que son varios enemigos contra ti en tu lucha diaria, pero no te preocupes porque contigo está el Dios omnipotente. ¿Quién podrá enfrentarse al Dios todopoderoso? Solo basta con escuchar testimonios del poder de Dios para darnos cuenta que es un Dios todopoderoso. ¿Cuántas personas nos han contado de sanidades divinas, sanidad de cáncer, sanidad de ovarios poliquísticos, a mi misma esposa, el Señor la sanó de endometriosis? Tenemos el examen antes y el examen después y el Señor hizo la obra. ¿Cuántas personas nos han contado de sanidades en su corazón, donde ellos lograron perdonar a su papá, por ejemplo, y de repente ahora hay una relación cordial, amorosa, después que hubo durante toda la adolescencia y la infancia, una relación distante, llena de resentimientos, de odio, pero Dios es todopoderoso? ¿Cuántas personas dan testimonio de su poder para liberar de las garras del alcohol, de la drogadicción, del cigarro, de adicciones de ese tipo y el Señor transforma las vidas y se glorifica? ¿Cuántas personas habían dicho yo nunca voy a poner un pie en una iglesia cristiana y hoy han terminado sirviendo a Dios como ministros del evangelio a tiempo completo, muy usados por Dios con un corazón transformado? ¿Cuántas personas en otro tiempo hasta se habían involucrado en hechicería, en satanismo, en ocultismo, en brujería, y el Espíritu Santo metió la mano y los liberó de esas cadenas y los sacó de las garras de Satanás y ahora sirven al Dios vivo, al único Dios verdadero, al todopoderoso? ¿Cómo debemos responder a esta verdad de que Cristo es un Dios omnipotente, milagroso y Dios de maravillas? En primer lugar, confiemos en Él. Cuando tengamos situaciones imposibles, no nos olvidemos a quién hemos creído. Recordemos que Él es poderoso, recordemos que nada es imposible para Él. Practiquemos la oración antes de desesperarnos, antes de buscar por nuestros propios medios, que lo primero que hagamos sea la oración. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracia, con un corazón agradecido, llevemos nuestras cargas, echemos toda nuestra ansiedad, sabiendo que el Todopoderoso tiene cuidado de nosotros. Recordemos que nada es imposible para Él. En segundo lugar, debemos de santificarnos. Así les dice Josué a los del pueblo, les dice, santifíquense porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Si queremos las promesas de Dios, si queremos obtener la bendición de Dios, debemos recordar que Él es un Dios santo y que en la cruz Él murió para pagar por nuestros pecados. No podemos entretener el pecado que llevó a nuestro Salvador a la cruz. Debemos ser cristianos decididos a darle la espalda al mundo y a seguir a Cristo. No debemos de jugar con el pecado, no debemos de jugar con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esa comunión, esa cercanía con Dios es lo que nos abre las puertas del poder sobrenatural de Él. Pidámosle poder andar en sus caminos. Pidámosle poder darle la espalda al mundo. Pidámosle ayuda para tener victoria y hacer su voluntad. Y en tercer lugar, perseveremos en la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Josué le dice a los del pueblo, cuando vean el arca del pacto, ustedes levántense y sigan el arca. El arca era un símbolo visible de la presencia de Dios, pero no se podían acercar, porque Dios es un Dios santo y ellos eran pecadores. Necesitaban un mediador para poderse acercar. Pues los cristianos tenemos ese mediador, nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados para que ya nada nos separe de Dios. A pesar que hoy ya no hay un símbolo visible de la presencia de Dios como era el arca, ahora Cristo mismo habita en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y podemos seguir a Cristo cuando leemos su palabra, meditamos en ella y procuramos todos los días obedecerla. ¿Qué mandamientos el Señor te está dando para que los puedas obedecer? ¿Qué situaciones estás enfrentando en tu vida, en las cuales la palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino? ¿Cómo te ha hablado Dios últimamente? A través de prédicas para que puedas crecer en obediencia al Señor. Si tú sigues al Señor, si tú te santificas y tú le entregas a Él tus cargas, recuerda que Él es Dios de maravillas, nuestro Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. ¡Gracias! ¡Gracias!